Como esta hoja, su piel también se reseca. Protéjala diariamente con loción basenol cuidado intensivo, que no es grasosa y se absorbe rápidamente. Sus ricos emolientes penetran en la piel de todo el cuerpo, protegiéndola con una película invisible, que evita la pérdida de humedad y conserva la piel siempre fresca. Todos los días. Loción basenol cuidado intensivo, protege y suaviza la piel reseca de todo el cuerpo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!